Y su playlist, Recomendaciones Musicales, de la mano de Iván González. Ivancito, adelante. Gracias Carlita, gracias mi Big, ya ya escucharon posible aumento económico, que no se les olvide. Y empezamos con el playlist de la semana. Me da mucho gusto traerles ahora unos muchachos que estuvieron hace unos días en la Casa de las Mujeres en TBC y estuvieron porque tienen mucho éxito y de verdad saben hacerla muy bien. Estoy hablando de Raúl y de José Luis Ortega, este dueto romántico, Río Roma, que cambiando el orden de las letras, pero no de las palabras, poniéndolo al revés, se convierte en oír amor. Y eso es lo que son estos muchachos, oír amor. Todas sus canciones hablan sobre eso. Traigo aquí el disco especial, al fin te encontré, edición especial que incluye 18 canciones. Un dueto con Has, también con Dulce María, otras canciones en DVD, en acústico y por supuesto un canta con Río Roma. No se lo pueden perder, vale mucho la pena. Estos muchachos les preguntaban en una entrevista dos cosas. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué creen ustedes que hasta ahora? Pues bueno, porque ahora es nuestro tiempo, eso fue lo que constaron ellos. Y qué mejor tiempo, tu tiempo allá en casita es el que te toca. Y el que les tocó a ellos era perfecto, porque había un hueco en la música en México de los duetos románticos, que ellos supieron tomar muy bien. Y además, no es una carrera que sea nueva. Estos muchachos tienen mucho tiempo componiendo canciones para grandes artistas. Les ha grabado canciones Alejandro Fernández, como no lo beses, que también es su segundo sencillo. También le ha grabado canción Alejandra Guzmán, que fue un día de suerte, que estuvo sonando muchísimo hace cerca de un año. También Camila ya les grabó canciones, Pandora, Cash, Edith Márquez. Muchos grupos le han grabado y estos muchachos ya son conocidos en la escena de la música. Y es por eso que les ha sido un poco más fácil el entrar y el tener tantos miles de copias vendidas en un negocio de la música donde ahora es muy difícil. Por eso estos muchachos están teniendo tanto éxito y es con justa razón. Porque se lo merecen, saben componer, saben cantar y saben cantarle al amor y al desamor. Y otra cosa que les comentaban en la entrevista es, ¿por qué tanto desamor? Pues bueno, porque los mexicanos es cierto, llevamos un José Alfredo dentro. Nos encanta el dolor para nosotros, el dolor existe y el sufrimiento no es opcional. Lo sabemos gozar, nos gusta, lo amamos y lo abrazamos. Río Roma, edición especial, al fin te encontré. Y vamos con la segunda recomendación del día de hoy. Tiene que ver con Vicente Fernández, padre y Vicente Fernández, hijo. Cualquiera, cualquiera en este mundo ha cantado una canción de Vicente Fernández y ha agarrado también ahí la copa. Este disco creo que es para tomarlo con un mezcalito, un sotolito, algo a gusto. Está acompañado con su hijo Vicente Fernández. Y bueno, se nota un Vicente Fernández, hijo, más maduro, mucho más educado en la voz y por supuesto está coachado por su padre en la producción. Es una producción de Vicente Fernández, padre. Y se nota ese cuidado. Y ahora como lo dejó un poquito jugar más, lo soltó un poco que soltara la voz, se nota una voz más madura de Vicente Fernández, hijo. Vienen seis canciones de El Hijo, siete canciones del padre y una que me encantó que es divina que se llama Vamos a cuidarla más que se la dedican a Doña Cuquita, la madre y la esposa de los Vicentes. Vale mucho la pena. Si usted es amante de la música mexicana, qué mejor que tener al más grande con su hijo que está en una carrera que va en ascenso. Esta es su cuarta producción de Vicente Fernández, hijo. Y creo que vamos a estar oyendo mucho de él, porque tiene mucho para dar. Los dos Vicentes, aquí está la segunda recomendación. Y vámonos hasta España con la tercera del día de hoy. Tiene que ver con Chamba, un grupo que a mí en lo particular me encanta. Para aquellos que no lo conozcan, la solista, la cantante, se hizo muy famosa, digamos, ya era conocida, pero se hizo todavía más famosa participando en el on-plug de Ricky Martin con la canción Tu Recuerdo, que fue el primer sencillo. Este grupo maneja un género que fue lo que los hizo únicos y lo que los también hizo que llamaran mucho la atención. Un género flamenco chill out, con una mezcla electrónica y con la increíble voz de la Mari. En este disco decidieron salir con una canción un poco más triste que se llama Lo Mejor Pa' Ti. Una canción que abre en esos momentos cuando estás deprimido, estás muy abajo, tú o algún ser querido y no sabes cómo ayudarlo, pero te interesa, lo quieras, lo cuidas, lo amas y le deseas que mejore. De repente para algunos de los fanáticos piensan que no ha superado poquito a poco, pero yo creo yo que tiene que ver mucho que salieron con una canción triste, pero triste no porque sea una canción mala, sino porque está dedicada a esos momentos delicados. Chambao con el disco homónimo es una excelente recomendación desde España. Aquí están las tres recomendaciones y ¿qué creen? Que todavía les traigo aquí el disco de Ricky Martin con Elena Roger y Michael Cerveris de El Musical de Vita. Los traje la semana pasada y este se los estoy enseñando otra vez porque quiero que se vaya de regalo. Para los que no lo vieron, es del musical de Evita y tiene una voz increíble, Elena Roger, vale la pena. Muchachos, señoras, me ha dado mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Pásenla muy bien, ya saben que me encuentran en Bonito Go para quejas, sugerencias, comentarios, si me falló algún dato, pues perdónenme. También quiero agradecerle a mis amigos de Sony, muchas gracias y se van los regalos. El primer regalo, la primera llamada, se lleva Río Roma, la segunda se lleva los dos Vicentes, la tercera Chambao y la cuarta Evita. Y como dice por ahí Serrat, hoy puede ser un buen día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti, de ti y de usted, señora. Pásenla muy bien, se queda con las mujeres más guapas en TBC.